Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Fátima Pérez llegó al campamento de la tribu verde emocionada por vivir la aventura del concurso y de inmediato habló con el equipo para expresar que su objetivo principal es vencer a los rivales, por lo tanto la chica no tardó en adaptarse a los encuentros e incluso ya tiene buena relación con algunos. Desde su ingreso, la nueva integrante de la contienda demostró su coraje y ganas de salir adelante en los retos, que involucra no solo fuerza y destreza física, sino también habilidad mental y esfuerzo para aguantar las complicadas condiciones del lugar que Valenzuela dejó libre al no soportar más tiempo vivir con limitaciones. Y es que al entrar y presentarte, la chica de los halcones reveló datos importantes como tener 29 años, ser mamá de una niña de 4 años y creadora de contenido en plataforma de videos. Hago videos con mi pequeña en un canal de YouTube. La verdad, me recibieron increíble, detalló Fátima en los comentarios de Survivor, donde más adelante confesó a sus compañeros que uno de sus más grandes miedos es meterse al agua. La nueva integrante del reality es una influencer que se dedica a las redes sociales, plataforma donde constantemente añade imágenes y videos de bromas, retos y viajes que suele realizar en familia. Pese a que Pérez no está involucrada con el mundo artístico, su experiencia con el medio es bastante cercana, ya que es esposa de Joss, uno de los payasos que componen el dúo de los destrampados. ¿Qué opinan? Hasta aquí la nota, no olviden dejarnos sus comentarios, activar la campanita y si quieren estar informados, ¿qué esperas para suscribirte? Donde Express Noticias, tu canal.